Y te invitamos para el próximo martes a las 9 de la noche en Pregúntale a Lorena. El tema que vamos a hablar, la política en los cristianos. ¿Será que se puede? Con nosotros un invitado muy especial desde Colombia, John Jairo Reyes Orozco. No te lo vayas a perder.